Pero ya, eh, Adrián Morfino acaba de contarles quién es. Nada más y nada menos que Hernán Ronco, que suena de esta manera. Ponelo un poquito más, ponelo, ponelo, Adrián, ponelo, ponelo. ¡Qué bien, Ciro, eh! ¡Sí! Bueno... No, 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 es increíble. Te diría que, Ciro, escuchar esta versión tuya. ¿Vos querés que me cague a trompar, Ciro? ¡No, no, no, no! Totalmente, sale muy bien. ¿Querés que tengamos un escarillo de compilato? Verás que para no dejarte solo traje dos cafés. Sí, dos calis, dos calis. Ahora sí, porque siempre estoy solo acá tomando el feca, ustedes me miran y yo tomo el feca. No, escuchá, ¿por qué? ¿Por qué? Pilar. Sí. Me imagino... Qué lindo lugar. Un Hernán Ronco. Qué hermoso lugar. Chiquitito, rebeldón también, que se le escapaba a la mamá y al papá. Sí. Porque no se quería cortar el pelo. Y a don peluquero de Pilar, al cual vos tengas que saludar. Y bueno, ya no está más a don Martín, ¿no? Don Martín. Ya falleció también los peluqueros de la época. Había dos o tres que me llevaban. Dennis también. ¿Dennis? Dennis, opa. Eran los de la época. Y después... Y actualmente... Carioca también. ¿Carioca? Carioca. Era la peluquería. Y después empezaron a aparecer los nuevos. Está bien. Pero vos tenés tu peluquero en Córdoba o en Pilar? O en Córdoba. Y depende del tipo de contrato. Ah, apá. Tenti, la tosca. Para cortar semejante cabeza. Tenés que sacar un licitación. Bueno, tenés... Ahora es el momento para saludar al que vos quieras saludar de todos los peluqueros que acabé de nombrar. Algunos que quieras saludar. Acá intervienen varios, ¿eh? Bueno, está bien. Así que a todos. A todos. Saludamos a todos. El cuerpo de peluquero. A Raquel, sobre todo, que es nuestro peluquero aquí, Canal 10, que nos acompaña siempre. Así que a todos. A Gino y a Rubén. Muy bien, a todos. Y a Alfonso. Epa. ¿Viste que te dije? En la lista, te diría el tipo. Escucha, vamos a tomar enseguida contacto con alguien que... Por un tema que tiene que ver con una historia que vienen planteando particularmente vecinos de la ciudad de La Calera y alrededores, porque son muchos los afectados, pidiendo justamente no al peaje, pero no al peaje con un sentido mucho más profundo de si nada, porque no lo queremos pagar, porque estamos en rebeldía. Este es un peaje que cuando se hizo en su momento, el peaje que está sobre la ruta de I-55... Hacia Calera. Exactamente. Hacia Calera. Hacia o... Sí, bueno, sí, sí. Entre Córdoba y Calera. ¿En qué lugar precisamente? Está en la ciudad de Córdoba todavía. Sí. Porque está en la ciudad de Córdoba, está un poquito antes, cuando vos terminás la Ejército Argentino. Sí. Aparte de los cuarteles, tenés a la derecha la entrada a Aguas Cordobesas, ¿te acordás? Sí. ¿Viste a Aguas Cordobesas? Y también una entradita al barrio Las Delicias. Bueno, el peaje está un poquito después. O sea, no afecta ni al ingreso a Las Delicias, ni por supuesto para ir a Aguas Cordobesas. Sí afecta todo lo que es a partir del ingreso, pasada del peaje, todo lo que es los barrios que están, la Rufina, el Bosque y ni hablar lo que es la Calera y todos los barrios que componen la ciudad. El tema es que si vos pasás el peaje, haces nada, dos o tres kilómetros, pasás la Cuesta Colorada y a partir de ahí la ruta sigue siendo tan angosta, tan peligrosa, la misma ruta actual tiene un montón de accidentes, es un peaje que vos lo pagás, casi por salir de tu casa todo el tiempo, te vas al súper o a donde sea. Porque de la Calera hasta acá tenemos cuántas kilómetros. Nada, nada. Diez kilómetros, ¿verdad? Diez. Diez al tropezón. O sea, nada, absolutamente nada. Es un reclamo de hace mucho tiempo. Yo vengo siguiendo el tema del peaje desde que se gestaron los peajes, porque en la zona donde yo nací y me he creado, que es Pilar Río II, hubo grandes protestas al momento en que el gobierno de Ramón Mestre ideó el sistema de la red de accesos a Córdoba con un peaje a un peso, un peso, un dólar. La gente no quería pagarlo. Las protestas que se hicieron fueron sustanciosas, numerosas, continuas en el tiempo. La gente iba por los campos laterales tratando de evitar las casillas de peaje. La empresa que en ese momento tenía a cargo la concesión empezó a cortar todos los caminos laterales porque se le iban los clientes. Bueno, fue muy tensa la situación que hubo y uno de los reclamos más insistentes era de los vecinos de La Calera, decían, por hacer esta cantidad de metros me cobran. Pasaba lo mismo con Malagueño, había una cosa en los vecinos de Toledo también, a quienes se les puso el peaje después del pueblo, para que pudieran transitarse el problema. Está Ricardo Moyano en línea, si no querés hablar. Bueno, Ricardo Moyano es una de las voces de este planteo que se hace desde La Calera, hoy que justamente como estamos tratando de este tema, también tenemos que decir que los peajes han aumentado, 300 pesos para pasar para el lado de Ruta Nueve Sur, para el lado de Autopista, Carlos Paz. ¿Cómo te va Ricardo? ¿Cómo te va Ricardo? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, ¿cuál sería el planteo que están llevando adelante? Estamos viendo el mensaje, dice no al peaje, no al cobro del peaje en una zona que, como decía yo recién, y estábamos hablando de un Fabián hace rato, que están inquietos por este tema y no han tenido una respuesta de acuerdo a lo que piden. Sí, es algo lógico. Bueno, Fabián conoce el tema porque él es un ciudadano de acá de La Calera. Él pasa varias veces por día como lo hacemos todos los que vivimos acá en La Calera. Y tenemos un peaje que está ubicado en una zona muy particular, está dentro de lo que pertenece al ejido municipal de Córdoba. Está dentro de Córdoba. Y barrios como mencionaban recién, lo que es Loma de los Carolinos, todo eso, son barrios de Córdoba, de la ciudad, pertenecen a... Es un barrio más como Alta Córdoba, Nueva Córdoba. Es un barrio de Córdoba y le cobran peaje para entrar a su casa. Ni hablemos de La Calera. Nosotros pagamos un peaje para hacer 3,8 kilómetros. 3,8 kilómetros. Recién escuchaba a ustedes que hablaban y decían 10 kilómetros hasta el tropezón. Sí, pero nosotros lo pagamos por 3,8 kilómetros. Eso. Bien. Siendo que La Calera es totalmente dependiente de Córdoba. En lo que respecta a salud, educación, seguridad, trabajo, todo está en Córdoba. Tal cual. Como pasa con otras localidades de Gran Córdoba, ¿no? Esos 3 kilómetros y medio, casi 4 kilómetros que marca Ricardo, es lo que yo le decía, desde el peaje hasta que pasa la Cuesta Colorada, porque vos entrás a Calera y ya el ingreso es un ingreso... Y lo que es después de Calera para el dique, por ejemplo, lo que es la ruta 55, no tuvo mejora, es chiquitita, no tiene banquina. O sea, pagar peaje por 4 kilómetros. Pero el tema, Ricardo, es que han ido a la ERCEP, se manifiestan. Hoy hay una manifestación muy, pero muy importante también. Estuve viendo hoy en la 19, ¿no? Y es como que no hay reacción. No, no solamente eso. Permítanme decirle que hubo, no hace una semana, un poquito más, una audiencia pública de la ERCEP, el Ente Regulador de los Servicios Públicos, en la cual se le consultaba al vecino, se le dio participación a los vecinos de la Calera y qué opinaban con respecto a este aumento del peaje. No solamente que los vecinos pudieron manifestar diciendo que no estaban de acuerdo con el aumento, sino que tampoco estaban de acuerdo con el peaje. Porque para todo el mundo, un peaje, ¿qué significa? Recaudar un dinero, pero te tengo que brindar un servicio. ¿El servicio cuál es? Tener una autovía mínimamente, o sea que me garantice una velocidad de 110 kilómetros por hora en una ruta nacional o provincial. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ruta nacional y provincial, pero la libre circulación de todo el ciudadano argentino en el territorio tiene que estar garantizada y acá a mí me obligan a pagarlo, porque tampoco tuvieron la viveza de decir, voy a generar una colectora, una ruta alternativa, el que no esté en condiciones, porque no quiere, económicamente no puede, de circular por una ruta, una calle colectora. No lo tenemos. Entonces estamos obligados a pagar un peaje. O sea que me obligan a pagarlo. No está bueno eso. Hago un ejemplo, Ricardo, como nos pasa a todos. Yo vengo a trabajar, salgo a la mañana, vuelvo de trabajar. Tengo que salir por una razón médica. Ayer tuve que salir al médico. Me fui, como les contaba más temprano, en el cardiológico. Vuelvo a pasar por ahí, vuelvo a mi casa. O sea, salgo de mi casa, cuatro peajes, multiplicarlo, por ejemplo, 300. Tengo por cuatro, 12. 1.200 mangos en un día, solamente para salir de mi casa hasta el médico. O sea, hay cosas que no tienen sentido. Y ahora con el aumento... Fabián, disculpame, ¿por qué te tienen que obligar a pagarlo? ¿Por qué no me haces una ruta alternativa? O si me vas a cobrar por 3,8 kilómetros, soy reiterativo en esto, ¿por qué? Porque yo viajo cada dos meses a Buenos Aires. ¿Bien? Cada 150 kilómetros pago 100 pesos de peaje. 100 pesos de peaje. Acá tengo casi 4 kilómetros, pago 200 y ahora me voy a 300. No es lógico. Y lo peor de todo esto, que no es una empresa privada que me está cobrando porque tiene que bancarse todo el sistema de una privatización. Esto es del Estado. Esto pertenece acá, el dueño de todo esto, es el gobernador de la provincia. No hay otra cosa. Y no voy a hablar de política porque no tengo nada que ver con la política. Totalmente. Soy un referente que dije un día, me paré en la calera y dije, el que me quiera acompañar, que me acompañe. Pero vamos a pelear por esto porque está en contra de nuestro derecho. No nos dejan circular libremente por una avenida, no autovía, no es una ruta ni provincial ni nacional. Es una avenida, se llama Avenida Ejército Argentino, desde que sale del tropezón hasta que choca con la avenida Juan Domingo Perón en el Dentro de la Calera. En ningún momento ahí se transforma en ruta E55, como dicen. No es ruta E55. Configura, Ricardo, la red de accesos a Córdoba que en aquel momento, como yo citaba en el gobierno de Ramón Mestre, año 99, 2000, me parece que se implementó como un sistema en donde el que pasaba hacia Asia y desde la ciudad de Córdoba tenía que pagar. Los que circulaban por la circunvalación, ustedes recordarán también, se había planteado una idea de cobrar por tramos, no se materializó nunca. Con lo cual los ciudadanos de la ciudad de Córdoba que utilizan la circunvalación, que es una obra fantástica, que está muy buena, pueden hacer 45 kilómetros y no pagan una moneda. Acabá de hacer una descripción fantástica. Yo me doy vuelta toda la circunvalación, desde acá del canal, doy vuelta, doy vuelta, no pago nada. Me voy a mi casa para hacer 4, 3 kilómetros, 8, menos de 4 kilómetros y tengo que pagar un peaje. Eso, ahí uno dice, bueno, ¿cómo lo acomodamos? A ver, cobrame, yo te doy un café, te sirvo bien, te atiendo, ¿cuánto vale esto? Yo pago por un servicio, no hay problema, por lo que sea yo pago. Acá no es cuestión de decir, ah, no tengo ganas de pagar. No, 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 a mí vos me da un servicio, yo lo pago, no hay problema. Acá te están cobrando por no brindarte nada. Eso es lo más importante, eso es. No te brinda absolutamente nada, es una ruta insegura. ¿Cuántos choques por día, Ricardo, tenemos? El otro día, el miércoles, hubo 2 o 3 choques en 2 o 3 horas de diferencia. ¿Sabías, no solamente eso? Yo fui protagonista, a mí me destrozaron mi camioneta en octubre del año pasado. Tuve que pagar un auxilio, porque la grúa del seguro me tardaba mucho, para poder retirar mi vehículo. Un particular no me lo sacó camino de las sierras. No, 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 para nada. Y te vuelvo a repetir, es una avenida donde la velocidad máxima está en los carteles que me habla de 60 kilómetros por hora. Che, si pago, mínimamente déjame circular a 110, garantizame la seguridad. La iluminación la condicionaron ahora, porque empezamos en diciembre con esta protesta. Entonces, como vieron que le estaba moviendo el avispero, ¿qué hicieron? Vamos a empezar a mejorar esta parte. Che, el peaje, ¿me lo cobrás? Esto, como dijo tu compañero recién, esto se paga por el acceso y egreso de la ciudad de Córdoba. ¿Por qué? ¿Qué significa que alguien me lo explique? Es porque entro a Córdoba y con mi vehículo deterioro las calles de Córdoba. Los vehículos que van los fines de semana hacia la sierra, no deterioran el asfalto de la ciudad de La Calera, y a Calera no le entró un peso por esto. No le entró un peso. Mínimamente los ciudadanos decimos, no queremos pagar, porque no nos corresponde. Hemos solicitado una audiencia con el intendente de la ciudad de Córdoba. Mañana gobernador, ¿bien? Eso es lo que queremos. Que nos reciban, todavía nadie nos recibe. Está bien. Bueno, habrá que esperar seguramente un cambio de autoridad del 10 de diciembre. Hoy a las 19 horas nos paramos como hacemos todos los meses. En la puerta del peaje. Ahí, cortamos el peaje para que por lo menos alguien nos vea y levante el teléfono. Desde el mes de diciembre, ustedes, periodistas, canales de televisión, se comunican a diario con nosotros. Ellos todavía no consiguen mi número, ustedes lo consiguieron. Ellos no lo consiguen. Para decir, decime qué es lo que pretenden, por qué está mal. ¿Se lo explicamos? No. No tenemos respuesta de nadie. Si esto pasara, lo voy a repetir lo que dije en una radio ayer de Río Cuarto. Si esto pasara en la matanza en Buenos Aires, ese peaje hubiese sido dinamitado. Pero como estamos en la ciudad de La Calera, gente de trabajo, gente pacífica, no prendemos fuego una cubierta. Nos paramos con un cartelito que dice basta, basta, no nos estafen más. Ya pagamos con nuestros impuestos todo lo que ustedes están haciendo en la provincia. Ruta, acomoden lo que quieran, pero pago impuestos todos los meses. Ricardo, ha sido muy amable. Muchas gracias. Seguramente va a haber mucha gente hoy en la manifestación a la tarde, en el viaje. Muchas gracias. Seguramente lo estamos convocando permanentemente porque queremos que la provincia se hace visible de esto. Muchísimas gracias a ustedes por la nota. Por favor. Y bueno, estamos a su disposición. Ahí está. Gracias, Ricardo. Bueno, es así. Bueno, este tipo de planteo lo he escuchado. De vecinos malagueños, vecinos de Toledo, zonas cercanas que dices por tan pocos kilómetros me vas a cobrar. No sé el tema, no quiero meter la pata, no sé el tema de malagueños si la colectora te permite entrar a malagueños sin... Hubo una resolución ahí, no sé cómo es ahora. Me parece que tenés la colectora. Bueno, pero el planteo se hizo en su época. Yo no sé si todavía la empresa estaba en manos de esta empresa italiana, Impreli, yo creo que se llamaba, no tenía un nombre, o ya había pasado el escopo. Creo que quedó muy claro el mensaje a través de Ricardo de cuál es la situación. Ese es el tema. Gracias por tener esto. Muchas gracias. Muy amable, muy gentil. No, como siempre. Nos vamos al flash de noticias. Gracias.